Una poquita, poquita de los tipos de los barrios altos, mi hermano. Con la guitarra y el saxo, Alfonso Domínguez, José Salinas, el popular Aguas. ¡Rico! ¡La doctora Susana! ¡Buena doctora! ¡La doctora Susana! Un lindo pajarillo un cierto día, querido que caer a mi ventana, me ocupase odiando el pajarillo. Le di el calor que le faltaba, lo guardé en una caula primorosa, lo cuido con pan de noche y día, y a ver que el pobre pájaro moría. Le di su libertad una mañana. 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 Lo guardé en una caula primorosa, lo cuido con pan de noche y día, y a ver que el pobre pájaro moría. Le di su libertad una mañana. 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 La mañana. ¡Gracias por ver el video!